y qué tal la calidad muy bien es de plástico o sea no penséis que es de bueno me voy a poner complementos me voy a complementar anillo plateado me voy a poner otro buen anillo me voy a poner aquí a llenar de plan complementitis a poner otro complemento voy a poner otro anillo así vamos bien así vamos bien cargadas si vamos bien cargadas y este también porque no me da igual de perdidos al río si total muchísimos anillos que me gusta lo que me gusta que me encanta lo que me encanta ahora me voy a hacer una capa de la que se lleva ahora de zara os voy a enseñar un truquelaje y es que vais a flipar en colores tanto tachan tachan y esta va a ser mi capa bueno me la voy a poner con un imperdible así y voy a llevar esta capa para no elarme que me voy a leer igual pero bueno luego la hago bien vale nada os voy a dejar porque me voy a arreglar el moño aquí me gusta me gusta el looking es bastante sencillo pero le metemos caña salva donde es el bolso de tiras doradas de poquita cosa conca es de piel ese ese es bueno vaya no es como los que os enseño de aliexpress ese es bueno y tiene buen precio que los de aliexpress tienen buen precio pero son de plástico tío que eso cuanto pues sé que obviamente os debería enseñar más cosas de calidad pero yo soy real cien por cien ya sabéis os enseño hasta los plásticos como luego no el que tenías detrás tuyo decía de aliexpress pero ese huele a plástico hasta que lo pueda poner que se le quite el olor flipáis no el dorado que siempre enseñas de aliexpress de aliexpress os voy a subir hoy el hall de hecho bueno el hall el unboxing que es solo el bolso pero bueno me voy a echar un poco de laca al pelo la quita la ana me va a matar pero a matar vaya pero es que tío no es mi culpa no es mi culpa que me encarguen mil cosas y no me dé tiempo a hacer nada no es mi culpa qué tal si nos ponemos algún collar un collar zico un collar zico así como que lindo no sé nada en realidad no quiero ponerme collar hoy bueno este es ya mi look cien por cien terminato estas gafas os voy a confesar la verdad son solo para ver las pantallas son son las de filtro azul son para el móvil para el ordenador pero yo las llevo por puro postureo ahora mismo así que nada este es mi look mi gente así voy tarda mucho en llegar nunca he pedido algo en eliexpress dependiendo a mi no me tarda mucho porque soy nivel diamante ya de todo lo que pido me voy al sarao a un tardeo en madrid con mis amigas anna y candela primero me voy de party bueno me voy a comer con ellas así que nada os voy a grabar ahora mismo el outfit of the day que siempre os lo subo y nunca me lo veis siempre subo los outfits of the day los tenéis todos mis vídeos categorizados por listas de reproducción viajes tenéis todo desde hace un año ahí puesto ahí súper mono así que bueno eso que me decís que os dejo también mi look de hoy para que lo veáis y eso nada que nos vemos pues no sé nos vemos nos vemos porque hoy no voy a hacer directo por la noche igual mañana sí mañana o al medio día al medio día ni de broma mañana por la noche hacemos directo venga quedamos 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 mañana domingo hago directo con vosotros os mando un beso enorme gracias por conectaros siempre os lo digo de verdad me ayudáis un montón sobre todo cuando contribuís preguntamos y tal porque es lo que a mí me viene bien futura periodista tiene que hablar no entonces eso que gracias que que eso que si queréis estar al tanto ya sabéis que directos siempre hay o al mediodía o por las noches varias veces a la semana y nada eso que nos vemos que os cuidéis mucho y que os vaya súper bien vale ok